El jefe, el patrón El duro, coño Como orgullo Para que son ganas Como orgullo Saludos para quien, saludos para quien Para mi pana, para mi amigo, para mi hermano Yo van y gueto Para toda la gente Para que son ganas Aquí, en la China En la América En la Tierra, en la Tierra, en la Tierra Si ellos saben o no Que yo no necesito Pama Porque yo tengo este que está allá arriba Y yo, los míos Los heredé Y los que yo tengo Son de ellos, porque yo no soy nadie Gracias por ser importante Porque son a mi Los que están aquí, son de todo mi diablo Usted, usted o no le guste a muchos Yo soy monedita de oro Pero usted no es una realidad El diablo de aquí ¡Ey! 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 ¡Hey! ¡Uuuu! ¡Vamos! ¡Vamos!